¿sabes por qué pregunto esto en medio de esto que está sobre la mesa ya que es Xochitl y lo que plantea Luis porque creo que más allá de si es buena, mala, malísima Xochitl Galvez, la gente sigue encabronada por el PRI, por el PAN y por el PRD y no ha habido un personaje que saque del atolladero que capitalice ese descontento es un válido descontento, por eso perdimos en 2018 y también por el fenómeno prácticamente todo a lo que hemos ido hay un descontento social ¿qué es lo único que ha ganado la oposición? Aguascalientes, Durango Coahuila cuando la frenaron salieron a festejar en sus grupitos que detuvieron al dictador, reforzaron el voto duro, digamos que sí se puede, una esperanza para detener a López, pero hay que ver, la mayoría de la gente sí quería la reforma electoral y quería la reforma eléctrica oye, la pendejada más grande Poncho no, no, no Poncho la pendejada más grande de la oposición es eso seguir apostando a que López Obrador es un autoritario es un dictador y desafortunadamente para ellos los medios corporativos siguen con esa estupidez fíjate lo que pasó con TV Azteca los libros comunistas hicieron muy buena campaña ¿eh? la neta hicieron muy buena campaña ¿de qué me hablas? hicieron muy buena campaña ¿sabes qué? la gente la gente más encabronada con eso también estás alejado de la realidad aquí también ¿quiénes están viendo? ¿quiénes están informando? por ejemplo con TV Azteca con Televisa los centros sectores más sociales más vulnerables y fueron los que salieron a quemar los libros entonces estás admitiendo estás admitiendo que son medios de manipulación entonces fue una campaña como los de Morena una campaña de mentiras todos tienen campaña también los de Morena tienen campaña de mentiras todos tienen yo creo que los todos tienen implementar su forma de pensar ¿qué campaña de mentiras adviertes desde Morena? ¿de qué? ¿lo estás diciendo? Morena también tiene campañas ¿de que vamos bien con el tema de seguridad? estamos pésimos no si el propio presidente ha dicho que esa es su gran pendiente su gran pendiente siempre que se la pasan así que vamos bien los morenistas la campaña de los morenistas bueno es como si esperabas que en un informe de gobierno AMLO te dijera ¿saben qué? hoy les voy a decir todo lo que está mal no no hay mentiras también no pero yo te voy a decir a mí no me gusta una mentira que estuvo diciendo Morena y esto sí fue mentira lo dijeron en algunas campañas es que el PAN quiere ganar para quitar los apoyos sociales eso es una mentira porque hasta el PAN ha dicho no algunos panistas como Pérez Jaén esta señora que no quiere que se incluya en la constitución el Sembrando Vida es parte de una campaña de los panistas me parece que fue hace un año año y medio yo no recuerdo que elecciones fueron y estaban diciendo si gana el PAN ya dijeron que iban a quitar los apoyos sociales cuando el PAN en esas campañas en específico dijeron no lo vamos a quitar eso no me gustó pero seamos realistas la oposición ha basado el 80% de sus críticas al gobierno y a Morena en mentiras y yo como comunicador y Vicente lo sabe digo una cosa es ser de izquierda una cosa es simpatizar con AMLO otra es no simpatizar con el PRI y el PAN y otra es quedarte viendo como al día 8 de cada 10 noticias son falsas y para mí este ejercicio de Xochitl desenmascara y qué bueno evidencia la crítica estéril la opinión no voy a decir basura porque no quiero digo al final las opiniones son diferentes pero cuando alguien mágicamente un viernes dice oye qué ridículo es de Xochitl y el lunes Xochitl el perfil que estábamos esperando y que representa la esperanza de la oposición y tener a gente defendiendo lo indefendible y que salgan como salió este Genaro no Genaro Lozano no 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 si Genaro Lozano en la mesa de eso no hables de eso no hables oye por qué de uno si del otro no es que es golpeteo es que golpeteo como dice Garcés en todos lados y el tema es que yo creo que lo triste triste por por la cultura del análisis basado en los opinólogos pero afortunado porque nos estamos dando cuenta de los intereses y las simpatías de esos opinólogos es que ahora queda más que evidente quiénes de los periodistas sí quieren que gane Xochitl y quiénes quieren que gane Claudia qué bueno y quizá comenzamos fuera máscaras fuera máscaras a ver fuera máscaras y coincido con que hay un punto que es algo que está pasando a Morena y a todos es que no hay una crisis hay una crisis ideología yo lo veo en el partido del PRI no hay una ideología ahorita se ha perdido en el PAN perdió su esencia de un partido de derecha por eso es que hay un voto duro conservador que no está muy a favor con esta Xochitl Galvez muy bien ciudadano puede decir que es probable como a nivel nacional pero cuando lleguen en Jalisco y en Nuevo León son conservadores y también Morena su ideología se ha basado en lo que dice López Obrador cambian de puntos en otra ocasión que antes contra los militares y ahora ya están a favor o sea hay una crisis ideológica dentro de México en cuestión de política en todas las corrientes partidarias que ese es un tema que tiene que ser de reflexión porque tenemos que cambiar o sea tenemos que tener ya una tal es la crisis que el PAN trae a una candidata de izquierda tan está fuera de la crisis que el PRI el PRI del nacionalismo está aliado con el PAN de de no aborto desde la derecha se lo regalamos por eso estamos diciendo Claudio se asume de izquierda si Claudio Madero dijo vamos a ser lo mismo que hablo pero bien es un error creo que hay una crisis ideológica que México está pasando por este punto de inflexión y yo espero que dentro más adelante si empiezan a surgir nuevas corrientes ideológicas puede ser suponiendo sin conceder dice el presidente pero lo que no puede obviarse o no puede meterse debajo del tapete es que en los partidos que ustedes aquí en esta mesa representan siguen apostándole a la élite de este lado le están apostando a la gente de a pie a la gente más pobre a la gente que recibe los apoyos de tal o cual programa social y tienen ustedes también que asumir yo lo dije que tienen que asumir que los jefes Diego los Salinas los del Mazo los Peña Nieto los Calderón los Fox siguen siendo los personajes más mediáticos y más absurdos en ocasiones Luis Guillermo pero no tienen otra cosa que ofrecer acá de este lado podemos tener crítica al movimiento a la coalición pero nadie puede regatear que es la gente de a pie la que mantiene esto caminando ¿cómo ves Luis Guillermo? aquí decían decían este ellos que Claudia Sheinbaum estaba siendo beneficiada por la imagen de López Obrador y a mí me parece quizá un poco injusto no entender que hay un movimiento popular que va más allá de López Obrador y que es el movimiento de miles quizá millones de mujeres que independientemente de su simpatía o su militancia política quieren a una mujer en la presidencia de la república y eso va más allá de López Obrador me parece que Claudia Sheinbaum fue muy exitosa y lo fue desde el principio de los recorridos nacionales Vicente en poner ese elemento como punta de lanza de su campaña ya le toca a una mujer la presidencia de la república y ahí se van a sumar priistas panistas perredistas mcistas cuando se vea como se está viendo ahora que Claudia Sheinbaum si tiene a diferencia de otras candidatas presidenciales la posibilidad real de ser presidenta que ahí no vamos a ver a López Obrador detrás ahí vamos a ver a las mujeres que quieren el poder y sabes que también estaba pensando que de una vez por todas en eso de fuera máscaras pues si que tiene que la figura de López Obrador de alguna manera siga influyendo para que tal o cual el cuadro se posicione mientras no se traicione mientras no se traicione a el no mentir no robar no traicionar o el primero los pobres pues y los periodistas utilizan a Calderón o a Fox o a Peña Nieto es como cuando dicen que vale dicen por ahí que indignante que el presidente haga lo que lo que es su visión del país oye es que por algo votaron 30 millones de personas porque dijo yo tengo esta visión del país el que esté de acuerdo conmigo vote por mí ganó la mayoría y dice ahora hagamos lo que yo tengo años diciendo que indignante que haga lo que él quiere se llama democracia bueno también obviamente si mañana se despierta y dice ahora si vamos a hacer Venezuela y seas un pinochet pues es una traición y la misma gente le va a decir bájate de ahí que la nación me lo demande ahora un error de la oposición uno de los muchos errores porque tengo aquí 5 horas y no creo que haya tiempo para eso es que siempre que alguien les habla de Morena como movimiento social que es muy válido y por eso está la gente que apoya todo esto que dicen Vicente me puedes caer súper mal por lo que dijiste de Claudia o de Monreal o de Marcelo o de Morena pero esto no es un partido político es un movimiento social y estamos en el mismo barco la oposición siempre piensa cualquier persona que crea que hay algo bueno en Morena está defendiendo a Bartlett está defendiendo a Segalmex está defendiendo que los sobres se estaba robando el micrófono perdón me estaba robando el micrófono perdón me estaba saliendo de aquí luego piensan que a ver Morena sí es un partido político una parte es un partido político y la otra es un movimiento social cuando la misma gente que fundó el partido o que hoy se siente representada por Morena o por el umbral político ideológico de Morena ve que Morena y Cuchinadas lo critican el presidente se le va a decir qué porquería es esa de Segalmex qué vergüenza y hace la denuncia y en otros partidos estarían diciendo hay persecución política o cuando dice su prima que mejor no le entre porque no podemos ir al nepotismo al aguitamismo eso tienen que reconocer porque no reconocen ustedes no reconocen Vicente quiere poner palabras en nosotros que no estamos diciendo primero es que ustedes dicen que hablo es muy malo a ver usted está diciendo que hablo es un género de la comunicación o sea no pongas palabras en lo que estamos diciendo un género de la comunicación y tal vez la figura social más importante completamente de acuerdo es el último líder social no se hicieron ninguno en Latinoamérica desde Chávez ya que están en una buena onda de reconocimiento ya están administrados ya otra confirmación de que la 4T es el camino 5 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza con la política de primero los pobres y la política que tanto han criticado ustedes del presidente Andrés Manuel López Obrador los errores en ese tema de los 5 millones de pobres pero aquí aquí nosotros estamos siendo autocríticos también esperamos de tu mismo Vicente que cuando digamos algo también yo estoy de la boca pero ahí tienen a Poncho y a Luis pero de Poncho ya sabemos que de autocrítica no tienen nada yo he dicho que el logo de Morena está muy feo ya soy súper autocrítico ya lo dije más bonito sí estamos desproporcionando el dibujito de Andro ahí está ya soy así de crítico ahí se me fue la onda del Coneval de los pobres tu maroma un colchoncito para la maroma aquí hay un tema que también debe ser un punto de análisis supongamos que sí en lo que había hecho desde un inicio López Obrador tuvo una visión al sur de por ejemplo familias que no tienen ni un peso ahorita tienen 6 mil 9 mil de videos de los programas sociales yo me caso por ejemplo nunca se pego con el programa de adultos mayores lo veo súper bien o sea hay cosas que sí se tienen que reconocer que están bien hechas pero el simple hecho de si tú tienes un número de pobreza que es el salario mínimo lo que viene es 6 mil pesos es decir que estás en pobreza o acceso a este más pobreza y entras como que creas en media o se puede decir media vaca por el simple hecho de recibir ciertos recursos o como viene siendo sus programas sociales no quiere decir exactamente que salgas de la pobreza si los servicios por ejemplo si los precios espérate es que estás equivocado tú ya viste en qué se basa la evaluación el análisis por eso déjame termino o sea ese es el punto no es una cosa tienes razón ya sé lo que pasa no es una cuestión no es una cuestión los precios por ejemplo en cuestión de lo que viene siendo el salario mínimo que hace mucha comparación hay unos videos de los gancitos de cuánto costaban antes cuánto cuestan antes esto quiere decir que por ejemplo cada vez alcanza menos aunque el ingreso había aumentado como el ingreso aumentado aún así te alcanza menos o sea por ejemplo con 100 pesos de antes podrías comprar una mayor despensa ahorita con 100 pesos o con 200 pesos y también otro tema el mexicano si está saliendo de pobreza porque está teniendo un ingreso pero no están haciendo que es una crítica válida morena no está creando programas sociales para generar riqueza que eso es lo fundamental en todo el país es una visión es una visión diferente para nosotros lo más importante es el bienestar no la riqueza es la generación de riqueza tú sí que como país bueno no eso es tu opinión pero no necesariamente el camino por el que va a México la generación de riqueza cuando tú generas riqueza por ejemplo tienes 10 personas y no ninguna está generando riqueza no vas a poder sacar más personas de pobreza porque al final de cuentas todo ese presupuesto se va a terminar acabando que es lo que ha pasado por ejemplo con Argentina que es lo que ha pasado por ejemplo con Venezuela que es lo que ha pasado con esas políticas populistas que solamente jurado porque vamos a Venezuela o a Nicaragua pero perdón por ejemplo es esa cuestión o sea si ha habido que quitas esto pero también en la ocasión porque muchos dicen no el aumento del salario del niño ah sí que bonito pero ahí me dio pobreza laboral 15 millones como 13 millones entregan de mexicanos en pobreza laboral también 15 millones extras que habían perdido el seguro popular ya no tienen acceso a los servicios de salud porque también ha sido desastroso como Zoé Robledo ha manejado también el ILEM tú viste la evaluación la evaluación de la Coneval ¿en qué se basó? ¿te acuerdas? es que por eso estoy explicando y no termina bien es por ejemplo el Instituto Seguro Popular que creo que de las pocas políticas del PAC que hizo bien que iba funcionando si tenía sus deficiencias y todo y de pronto hacen el Insabi que fue un rotundo fracaso y también es válido criticarlo desde su lado el Insabi fue un fracaso por eso hicieron bien y si iban a estar y por ejemplo si tienes un presupuesto de 4 de 10 millones creo para mantenimiento y solo estás gastado 6 mil pesos en mantenimiento Viri Ríos hizo un análisis sobre este Viri Ríos no, no, no pero Viri Ríos no Viri Ríos no, no nos vayamos a ver si 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 Viri Ríos mejor se quedó callado porque es que no Viri no 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 Carlos Muñoz no no Carlos Muñoz no no economista Carlos Muñoz nomás falta que me digan hay un experto tumba burros no dale con Ciro Gómez Leiva como es ese David Pálamo no mames o sea por favor aguantalo hay una hay una cuestión que me parece que es muy importante entender de la visión que comparte Garcés Laureano Garcés Laureano